¡Muy buenos días, gente bonita! Con ustedes... Cosotas No, perro, de mí no te vas a andar burlando Yo no soy cosotas Te aviso desde ahorita Debo de buscarme un nombre Como sabes, que reconozcan al de Art Attack Art Attack Cositas, cositas Y ahora yo que también ando metido en la manualidad Debo de buscarme un nombre que no sea David Gómez Porque está bastante aburrido, ¿estás tú de acuerdo? Entonces vamos a pensarlo, si tienes alguna idea me lo pones en los comentarios Si es ofensivo te la voy a mentar Te aviso desde ahorita No quiero problemas Conmigo no Bendejudos Asqueroso Bueno Dejaré de estar peleando porque hoy vengo como con muchas ganas de pelear No sé por qué No sé por qué, pero yo me desperté con ganas de discutir De pelear Con problemas, perro, ¿qué? Bueno, muchachos Hoy quiero decirles que les he enseñado últimamente Hacer estas bolsitas ¿De acuerdo? Pero hay mucha gente que me ha escrito Que no sabe cómo hacerlas Que explico muy mal Pero también hay mucha otra que me ha dicho que les expliqué muy bien Que las saben hacer Entonces para esa gente Brita pendeja No hay mierda Perro Vengo aquí a enseñarte a hacerlas Pero si tú ya sabes hacerlas Me han escrito muchos comentarios en los cuales me dicen Oye, están padrísimas tus bolsas Pero nada más nos enseñaste a hacerlas de Mario Bros Y las de policía Pero es que yo quiero unas de princesas Yo quiero una de Barbie Me han escrito mucho que quieren unas de Bluie Que yo no sé qué es eso Pero mucho comentario de eso De que mi hijo tiene su fiesta de Bluie Y no sé cómo hacerle unas bolsas de eso Sus comentarios son como refiriéndose a que quieren que les enseñe otro diseño de bolsa Que porque yo me enfoqué en policía Y en Mario Bros Pero no, muchachos Muchachos También vengo a hacer este video Para enseñarles que estas mismas bolsas Las podemos personalizar De mil maneras Que si doblada Que si podemos hacer una bolsita de mujer Que si podemos ponerlas de princesa De Mario Bros De Bluie De lo que todos estos perros antojen Entonces, bueno Si tú no sabes hacer estas bolsas Quédate desde ahorita Pero si tú ya las sabes hacer Vete a este minuto Porque en este minuto ya vamos a empezar a enseñarles las diferentes formas para decorarlas ¿De acuerdo? De acuerdo Muy bien Muy espectacular Así que vámonos ya Les voy a enseñar cómo se hacen Vamos a poner la hoja en horizontal Y la vamos a doblar los costados hacia el centro No es necesario que sea justo en el centro No traigas tu regla Nada más atínale Y con cinta adhesiva vas a cerrar la hoja Doblarás por dentro la cinta sin que cierres la bolsa Y harás un doblez de 5 centímetros Ahora fíjate cómo estamos haciendo estos triángulos De un lado y del otro Y vamos a cerrar hacia el centro En esta parte vamos a poner un cacho de cinta adhesiva Fíjate que llegue de un costado al otro Y ahora esta esquina tiene que llegar a esto O sea, justo la bolsa te lo dice Ya viste Luego del otro lado vas a hacer lo mismo La esquina la cierras hacia el centro Y queda perfecto Para abrir la bolsa hay que meter la mano Y vas ayudándote con una mano y con la otra Una adentro, una afuera O como tú te acomodes Harás todos los dobleces que te estoy indicando en el video Y ya que los hayas hecho todos La bolsa ya se va a poder parar Ya va a estar perfecto Y es así como se hace Ahora sí ya todos sabemos hacer estas bolsitas Si tú no entendiste Repite el video No te lo pienso volver a repetir yo Ajá Ya basta Ya basta muchachos También tú Ya cuántas veces van que te lo enseño En TikTok también Varias veces Varias veces Así que bueno Ya como todos ya sabemos hacerla Primero Dios Vamos a empezar a aprender las diferentes formas Las cuales podemos hacerle para decorarlas En verdad que se pueden decorar de muchas maneras La primera y la más fácil de todas Es lo que hice en las mesas de Mario Bros ¿Qué fue? Ponerle estampas en la parte de en medio Como lo estás viendo tú en tu pantalla Y así son súper sencillas Tú mandas a hacer las estampas O mandas a imprimir en hojas a color ¿Verdad? Las bonitas imágenes Tú puedes poner lo que tú quieras Si las quieres de Barbie Pones de Barbie Si las quieres del tal Bluey Pones de ese animalito Si la quieres de Bob Esponja Le pones un Bob Esponja Pues lo que tú quieras Nada más lo pegas con cinta doble cara O con Durex O con Prit O con lo que tú quieras Porque como es hoja Se le pega todo Lo que tú quieras Pega Esa es la primera idea Pero vas a decir tú ¿Neta veniste aquí a enseñarnos Cómo poner nada más unas imágenes? Pues no Porque ahora sí traigo las más complicadas Me han escrito que quieren de princesas De hecho es de lo que más me han escrito Que quieren sus bolsas Así que hoy te traigo otra idea Espectacular Costosa puede ser Depende de tu habilidad En mi caso hice Estas dos princesas con foamy Si tú no sabes hacer Pues compra las hechas La verdad es que yo las compré hechas Soy del lado de los que no somos tan buenos Para la manualidad Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Queremos hacer todo lo que vemos Entonces mira tú Estas mamás las vas a pegar Aquí enfrente Y mira cómo se van a ver tus bolsas Un espectáculo Un espectáculo Verdaderamente me encantó Las vas a pegar con cinta doble cara Yo ahorita no las voy a pegar Porque te voy a seguir enseñando Las diferentes formas para decorarlo Pero vean cómo se ven O sea ve por favor Entonces tú vas a poner Un chorro de bolsas de estas A mí estas cositas de foamy Me costaron 7 pesos Cada una Entonces 7 pesos Más el peso de este 8 pesos para envolver Lo que tú quieras meter aquí adentro Ya tú verás Si quieres hacer el gasto Ya tú verás Si el presupuesto que te dieron Los que te contrataron O si te quieres gastar Ese dinero en estas bolsitas Pues eso ya es tu tema Eso es tu tema Claro que te sale más barato Hacerlas Si tienes el ingenio Si no lo tienes Como yo Pues cómpralas Me gusta esta idea Pero como posiblemente Sea una idea Bastante costosa Te tengo otras ideas más Bruto Eres bruto David Eres brutísimo No Oigan Ya pasó mucho tiempo De estos últimos clips Vamos a continuar Enseñándoles ideas Pero Les quiero enseñar Que me compren Temo este Que trae un plumón blanco Al inteligente de David Se le ocurrió Dejarlo aquí En el escritorio Abierto Claramente no va a pintar No, no Ya no pinta Ya no funciona Pues muy bien Duró un día El regalito Bueno Como siguiente idea Les traigo una Que la verdad Es de mis favoritas Creo que se ve Súper elegante Y entonces Tú vas a agarrar Tu bolsita Vas a meter Lo que quieras dar Como de regalito O en tu mesa de dulces Cerrarás de esta manera Como siempre Y vas a doblar Para atrás ¿Ya viste? Y entonces aquí Marcas la línea Y ya que está así Hay dos opciones La primera Es que la agarres Con un limpia pipas ¿Qué vas a hacer Con el limpia pipas? Nada más le vas a hacer Aquí un nudito La amarras Y ya que te quede Así un aro La vas a pasar Por aquí ¿Ya viste? Entonces Te va a quedar Esto como una bolsita ¿Esos tienes ola? Esto lo puedes pegar Acá atrás Con cinta adhesiva O a lo mejor Con una estampa O con lo que tú quieras Pero ¿Sabes? Te va a quedar Como una bolsita Muy a gusto Pero Como otra idea Que es un poco Más elegante Vas a ocupar este Que no me acuerdo Cómo se llama Pues listón Dices tú ¿No? ¿Cómo se llamará Listoncito? Creo que sí Listoncito Satinado doble cara Aquí yo veo Que dice satinado Doble cara Así que Uno de estos Y Vas a cortar un cacho Lo vas a doblar Yo lo engrapé En esta parte De atrás Para que me quedara Así Engrapadito Muy todo que ver Nice Elegante Y entonces Te traes otra bolsita Que le hayas hecho Este mismo doblez Pero Le hice yo Otro doblez más Para que te quede De este estilo ¿Ya viste? Entonces tú Aquí vas a meter El listón este Entonces ya que la metiste Pues mira ¿A poco no esto se ve Más elegante? Me gusta Me gusta Me enloquece Me agrada bastante Estas dos ideas También creo que son De mis favoritas Estas sí o sí Hay que pegarle Aquí atrás Pues para que no quede ¿Saben? Así Sino que quede Así Y sea A ver Padrísimo Me gustó 100% Me encantó Yo te recomiendo Que este lo pegues Que lo pegues Acá atrás Pégalo acá atrás Con cinta adhesiva O con lápiz adhesivo Con lo que tú quieras Con cinta doble cara Lo que quieras Y ya te va a quedar Muy a gusto Muy coquetón Me gusta Y así que Vámonos con la siguiente idea Para esta idea Me voy a enfocar En las personas Que lo quieren hacer Un poco más femenino O que lo van a hacer De Barbie O que lo van a hacer De princesas Pero como Un poco más nice O a lo mejor Que no quieren Que se vea una imagen Como una estampa Ni que se vea una princesa Pero quieren que Que sea como Pues sí O sea Que refleje Que es una princesa Entonces yo lo que estoy haciendo Con esta No sé si ven Es ponerle Círculos de fomia Diamantado Ya vieron O sea con brillitos Entonces le estoy poniendo así La idea es que este Con todas estas bolitas Las pongamos así Por todos lados Lo voy a hacer Y regreso Yo lo estoy pegando Con lápiz adhesivo Ya regresé Y así me quedó a mí Yo a esta Se me ocurrió Hacerle igual El doblez Así ya vieron Le vamos a poner Un circulito De limpia pipas Que ya lo vieron Como se hace Lo pasamos por atrás Lo ponemos por acá Hacemos bien El doblez Con este adentro Y ahora sí les voy a enseñar Cómo es que queda Cuando le ponemos Cinta adhesiva Atrás Queda mil veces mejor Se ve muy estético Muy perrito Muy todo que ver Y entonces así queda Otro diseño de bolsa La verdad es que Esta es de mis favoritas Sí quiero decirles Está un poco más tedioso ¿Se dirá tedioso? Tidioso No, tedioso, ¿no? Sí tedioso Está un poco más tedioso El poner bolita por bolita Porque real es De foamy de este Que es como con brillitos Le voy haciendo las bolitas Con este aparatito Que yo tengo Y la vamos pegando Uno por uno Es complicado Esto de las manualidades Es complicado Esta idea me gusta Sí es de mis favoritas Sí se ve súper padre Pero sí es súper tardada De hacer Así que si tú tienes Mucho tiempo Pues haz esta Si no tienes tanto tiempo Pues haz las otras Que ya te enseñé Me encanta Y bueno chicos Por hoy va a ser todo Espero les hayan gustado Las ideas Les voy a hacer otro video Posiblemente Si es que quieren más Si quieren más ideas De manualidades Pónganmelo en los comentarios Yo se las puedo enseñar Si quieren más ideas Para sus mesas de dulces Pónganmelo en los comentarios Yo también Se los puedo enseñar Yo nada más Les voy a enseñar ideas Súper fáciles Porque no O sea no se me dan Las manualidades No soy súper bueno Para las manualidades Pero me gusta hacerlas Y me gusta hacer cosas Súper sencillas Baratas Y todo que vean La verdad Oigan antes de irme Quiero decirles Que he creado Una cuenta de Instagram Y de TikTok Con mi prima En la cual estamos subiendo Videos súper chistosos Les van a encantar La verdad es que 10 de 10 Se las voy a dejar Por aquí la cuenta Para que ustedes vayan Y nos sigan Por favor Si van y nos siguen Escriban Vengo de YouTube Y así más perro Vamos a saber Que vienen de aquí Muchísimas gracias Por todo Los veo en mis otras redes sociales No se les olvide Darle like a este video Si es que les gustó Activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando suba Un nuevo video Y suscribirte aquí A mi canal de YouTube Porque ya pasamos Los 5 mil Yo me acuerdo cuando decía Porque ya casi somos 5 mil No ya los pasamos Ya vamos como en 5 mil 300 y cacho Muy perro Muy perris Muy todo que ver Bueno chicos Ahora sí sin más Por el momento Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!